¡Suscríbete al canal! Añadir al carrito y Get It For Free En mi caso me salta el aviso de que ya lo tengo Pero si no lo tenéis os saltará otro aviso Para que reclaméis la key para Steam Y ya está, el juego será vuestro en vuestra biblioteca de Steam Y nada chicos, hasta aquí este breve vídeo Espero que os haya gustado, que disfrutéis del juego Y nos vemos en el próximo vídeo, chao chao